...que todavía somos niños, nos ha traído algunos regalitos, algunos juguetes... ...así que en un ratito, Pablito, Checho y compañía están invitados a jugar a esta mesa. ¿Cómo andas, Santiago? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, desde Defensa del Consumidor, hablar de temas importantes... ...que tienen que ver con el Día del Niño, que se avecina con las compras que van a salir a realizar... ...los padres y con las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que hay que observar cuando se va a comprar un juguete? Bueno, esto es importantísimo en realidad y aprovechando que es el Día del Niño... ...hay determinados productos, entre los cuales están los juguetes... ...que para garantizarnos que ese producto no nos va a producir ningún tipo de daño... ...ningún tipo de perjuicio en nuestra salud, en nuestra integridad física... ...hay que buscar un sello que es una letra S, que se denomina sello de seguridad. Lo vamos a ver o en el cuerpo de los juguetes o bien en el embalaje del juguete. Es un sellito redondo con una letra S en blanco y negro... ...y eso nos garantiza a nosotros de que ese producto ha cumplido con una serie de requisitos... ...en lo que es su fabricación y su ensamblado, de que en condiciones normales de uso... ...y siguiendo las instrucciones, las advertencias y las precauciones... ...ese producto no nos va a causar daño. Específicamente en el caso de los juguetes, es tan distinguido el que recién veíamos... ...por ejemplo, cada juguete tiene una edad determinada o está hecho para una edad determinada... ...no solamente en lo que se refiere al aprovechamiento de ese juguete, sino fundamentalmente en cuanto a la seguridad. Entonces, lo que indican siempre es las edades y generalmente hay categorías desde los cero hasta los tres años... ...y a partir de los tres años ya hay más disponibilidad de juguetes para los más pequeños. Es importante que esté este sello porque lo que garantiza es que no se realizaron con productos... ...se realizaron en realidad con productos que no son tóxicos para los chicos... ...que las partes que tienen no sean de un tamaño tal que puedan en definitiva los chicos introducirse a la boca... ...y producirse algún accidente y también en la seguridad, sobre todo en aquellos juguetes... ...que hoy en día cada vez vienen más, que son eléctricos o electrónicos en donde puede haber algún riesgo mayor. Bien, ¿se hace un relevamiento también en cuanto a la suba de precios? Digo, siendo una fecha tan especial, ¿se controla esto que no se excedan en el número? A ver, no podemos, y esto es buena la pregunta para poder informarlo... ...defensa del consumidor por las atribuciones y las facultades que tiene por ley... ...no puede decirle a un comerciante, en este caso a una juguetería, de que, no sé, al producto este que estamos viendo... ...no lo venda a más precio de, no sé, que no lo venda a más de 20 pesos o que lo venda a 20 pesos. La verdad que eso está librado en este caso a las leyes de la oferta y de la demanda. Sabemos que cuando hay mayor demanda de un producto puede tender a subir el precio de ese producto. Lo que sí controlamos para que podamos efectivamente elegir como consumidores, comparar precios... ...es que estén exhibidos en el cuerpo de los juguetes, eso es lo que indica la ley... ...el precio de cada uno de ellos de manera individual, en forma clara, legible, horizontal. Lo mismo que en vidrieras, que se dificulten estas épocas porque permanentemente se hacen recambios... ...pero lo importante es que estén las listas a disposición de los clientes. ¿Por qué? Porque puede haber algún inescrupuloso que, ante la gran cantidad de afluencia... ...de potenciales consumidores que tienen en su negocio, incremente los precios indiscriminadamente. Es decir, que de acuerdo a la cara que tengamos, nos diga, y al apuro que veamos... ...y la hora del día que sea, previo al festejo del día en día, nos diga, bueno, esto ya no vale 20... ...ahora se me ocurre que vale 30 y como sé que esa persona está premiada por el tiempo... ...y lo va a pagar lo que este comerciante diga. Entonces, lo importante es que los precios estén exhibidos, que las listas de precios... ...estén a disposición de los clientes de manera tal de transparentar el mercado... ...y disipar cualquier duda. Es decir, nosotros de Defensa del Consumidor siempre partimos de la buena fe... ...tanto del comerciante como de los consumidores, pero en estos casos hay que cuidar lo que se refiere. Ya que no podemos decirle a cuánto deben venderlo, sí podemos decirle que los exhiban, podemos exigirle... ...y de esta manera podamos hacer nosotros una elección razonada y reflexiva a la hora del comprar. Muy bien, la responsabilidad entonces también es del vendedor. Así que a tener en cuenta, a la hora de comprar este fin de semana en el Día del Niño... ...a fijarse, sobre todo en estos indicativos, en este sello de seguridad para no tener ningún problema. Ese que está ahí, este que estamos señalando y que nos está mostrando Huito Pérez. Bueno, te voy a consultar acerca de otro tema. Supercard, un tema consultado seguramente por el Salteño. ¿Cuándo se va a instalar en nuestra provincia? Bueno, la Supercard ya se instaló en otras provincias. Hay una página específica, una página web específica para tener en cuenta los requisitos... ...los lugares en donde se paga, los lugares en donde pueda obtenérsela. Salta todavía no tiene un punto de distribución en donde podamos ir a adherirnos al sistema... ...llenar el formulario que nos llegue la tarjeta. No nos confirmaron aún la fecha de largada. Empezó en la Ciudad de Buenos Aires. Generalmente estos planes se lanzan primero en Ciudad de Buenos Aires... ...y a partir de allí se lo va haciendo progresivamente. Estimamos nosotros que a fines de este mes ya va a estar en algunos locales comerciales. Tengamos en cuenta que son supermercados y casas de electrodomésticos en las que se puede obtener esta tarjeta. De hecho, las casas de electrodomésticos lanzaron una promoción con 12 cuotas sin interés... ...utilizando la supercar, pero bueno, para poder acceder a ella primero hay que acceder a la tarjeta. Estamos haciendo todas las gestiones y las tratativas para que cuanto antes esté aquí... ...porque sabemos que es beneficioso no solamente para el consumidor... ...sino también fundamentalmente para los comerciantes. Muy bien. Dudas despejadas. Santiago, como siempre, agradeciéndote tu presencia. A vos. Santiago Godoy, desde Defensa del Consumidor, acá con nosotros despejando... ...las dudas que también nos llegan por mensaje de texto al celular.